Hola a todos, aquí Justine B y hoy os vamos a traer unas nuevas luchas espectaculares en el nuevo app de Invisimals. Yo me voy a pedir para empezar Minotaur. Y de Hábitat vamos a seleccionar el Templo de la Luz. Templo de la Luz. Pues yo voy a pedir a Chupacabra. Esto va a ser un combate mítico, eh. Ay, es bonito. Es duro, eh, Chupacabras. Nada, nada. Vamos. Toma, alicatazo, eh. No has hecho daño. Vaya palizón que se están dando. Pero parece que voy a ganar. Empezamos bien el día. Ese Chupacabras es duro, eh. Es duro de pelar. Vamos a ver el siguiente combate a quien tenemos. Tenemos a... 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 A Bantam. Aquí está mi hombre, Bantam. Como hábitat vamos a coger a Torre Estrango. Y yo voy a pedir a... Max. El cerdito valiente. Este hábitat me parece que te perjudicaba, eh. Sí. Sí, porque has empezado con un punto menos de vida, eh. No, Raya, no me perjudica, porque es de tierra, yo también. Pues he empezado con un punto menos de vida, eh. Sí, porque hay mismas que empiezan con un punto menos. Pero bueno. No me estás haciendo nada. A mí tampoco, porque hemos acabado el empate. Bueno, bueno, bueno. A ver. Y el próximo combate tenemos a Roboquito Max. Este me gusta mucho. Roboquito. Como hábitat vamos a poner Coliseo congelado. Y yo voy a pedir a Yeti. Toma, Rayo. Toma, pica dura de mosquito. Venga, Yeti contraataca. Uff, vaya embestida. Están helando Roboquito con la despistada al Yeti. Pero Yeti contraataca con... Yo creo que están helados, eh, porque están lentos. Se están congelando. Uff, vaya onda Sónica. Pero venga, Yeti, último golpe y ganó. ¡Vamos! Otra lucha más ganada por Justino Vive. Tiene mucha defensa al Yeti, eh. No puede ser. Bueno, siguiente combate. SkyTalon contra Unicorn. A ver, este tenemos SkyTalon. SkyTalon. Es un pajarraco. Sí. Y también yo voy a pedir a... Bueno, qué tal, lo hace. Este parece no lo habíamos utilizado nunca. Y unico. No, nunca. Y yo voy a pedir a... De Habitat, Extractor Corp. Ahí está, Lush. A luchar. ¡Bum! No me has hecho ni daño. Venga ahí, vamos. Y unico al volver de ataque. Uff. Bueno, pues no pelea mal, eh. Este pajarraco. No, no. Pelea muy bien. Aunque me parece que... Voy a morir. Efectivamente, mi muerte está próxima. Este capítulo creo que lo tendréis que llamar la victoria aplastante de Justino Vive. Bueno, porque no he seleccionado bien las cartas, porque no he tenido tiempo de mirarlas bien. A ver, seguimos. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos a Stingwing. Stingwing, un invisible muy bueno. Y también, por la banda izquierda, tenemos a Flinkrow. Un invisible muy fuerte, pero con poca defensa. Y de... Hay que ser mejor aquí. Y vamos a pedirnos de hábitat, pues no sé, talleres extractor. Talleres extractor, venga. Uff. Llamarada. Venga otra, vamos. Con la cola, eh. Me estás achicabando. No, no, un punto más, sí, sí. Sí, sí. Sí, vamos. No, no. Pon los pelos. Te ha faltado un punto de vida para ganarme, pero igualmente. Ah, pon los pelos. El próximo combate va a ser entre Snowcaster y Toxitoot. Toxitoot. Es el gordito tóxico. Si tú te pides a Toxitoot, yo me pediría el Snowcaster. Y como hábitat, Cueva del Genio. Vamos a ver. A luchar. Tome más rayos. Este me ha hecho daño, eh. Yo te lo he hecho ruptos. Toma. Hostia. Venga, venga. Es nunca ser... ¡Bum! ¡Planchazo! Yo creo que es bueno, pero espérate. Es el planchazo. Venga, Toxito, ahora tú puedes... Estas eran nada, los combates son muy equilibrados, ¿eh?